A continuación procederemos a estudiar la nomenclatura de alcanos monocíclicos, o sea, de ciclo alcanos. Lo primero es que, en el caso de los cicloalcanos, todos ellos van a comenzar con el prefijo ciclo. Y para efectos de la alfabetización, la letra C cuenta. Cuando tenemos más de un ciclo, la C, a la hora de alfabetizar, es la letra a considerar. Tenemos dos ejemplos acá, preliminares. En el primer caso, se cuenta desde el punto de la ramificación, ese sería el carbono 1. Por lo tanto, tenemos 5 átomos de carbono. Y el nombre va a ser, dado que en 1 tenemos un solo carbono, o sea, un metil, esto se va a llamar simplemente como metil. Ahora todo junto, ciclo, y utilizamos el prefijo griego para 5 que es pentano. Nótese que, en este caso, la fórmula del compuesto es del tipo C6, H12. Si contamos en el ciclo, tenemos un total de 2, voy a señalar con el cursor, 2, 4, 6, 8, 9, porque en el carbono 1 solo hay un hidrógeno, y los 3 hidrógenos del metil daría 12. O sea, esto se está ajustando a una fórmula del tipo CnH2n. Ya no es H2n más 2, como mencionábamos en el video anterior, dado que ahora la estructura está ciclada, y por lo tanto perdemos 2 hidrógenos, dado que el sistema se cicla. ¿Es necesario señalar la posición, o sea, el número 1? La verdad que no, porque se sobreentiende que solo, como hay un único grupo, la única posibilidad es que vaya en la posición 1. En el segundo caso, mismo análisis, muy simple, una cadena, podríamos alargarla para que no sea igual, una cadena de 2, y por lo tanto, este sustituyente con 2 carbonos es un etil, y el compuesto se va a llamar entonces etil ciclohexano. Etil ciclohexano, por cuanto tenemos que es un anillo de 6. Si numeramos desde el punto de la conexión, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La fórmula sería C6, bueno, en el ciclo hay 6, pero en total sería C8, con el etil, H16. Bien, realicemos ahora un análisis de situaciones más complejas. Ya entendemos la lógica que es numerar el ciclo, nombrar por el ciclo. De hecho, la regla IUPAC dice que cuando hay un ciclo, el ciclo tiene predominancia, por sobre otras cadenas. Antiguamente se analizaba la cadena, si es que la cadena era muy larga, tenía prioridad a la cadena. Pero ahora no, hay una actualización, bastante reciente en ese sentido, que dice que va a tener predominancia el ciclo. Me explico, consideremos el siguiente caso. Y con una cadena de 1, 2, 3, 4. Bueno, en este caso la cadena es más larga, más grande, en términos de carbonos, que el ciclo. El ciclo solamente tiene 3 átomos, y nuestra cadena tiene 4 átomos de carbono. Entonces, antiguamente se le daba prioridad a esta cadena por ser de mayor número de átomos de carbono, pero ahora la IUPAC sugiere que no, que lo nombremos solamente teniendo en consideración el ciclo. De hecho, este ciclo, ciclo de 3 carbonos, llamado ciclopropil, sería el ciclo más pequeño que puede existir, porque no podemos tener un ciclo de 2 átomos de carbono. Entonces, dado que acá arriba, si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, o sea, tenemos un grupo butil conectado al ciclo, esto se va a llamar butil ciclopropano. Ya mencionamos en videos anteriores que hay que retener de memoria estos nombres de los alcanos básicos, el metano, el etano, el propano y el butano. Luego, con prefijos griegos más reconocibles como pentano, hexano, heptano, etc. Se simplifica bastante, pero los 4 primeros hay que saber el nombre. Entonces sería butil ciclopropano. Consideremos a continuación un ejemplo donde ahora tengamos un sistema polisustituido. ¿Cómo lo hacemos acá? Porque ahora podemos numerar de cualquiera de los dos sustituyentes. ¿A cuál le damos la numeración 1 en este ciclopentano? Bueno, la menor numeración va a ser para la cadena, en este caso de tipo etil. Por lo tanto, tendríamos 1 hacia la derecha ahora, 2 hacia el metil, 3, 4 y 5. Bueno, ¿por qué hicimos la numeración en este sentido hacia la derecha? Porque si hubiésemos numerado hacia la izquierda, nótese que tendríamos una numeración mayor. Ahora tenemos una numeración 1 y 2 para los sustituyentes, pero si ustedes numeran de manera inversa, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos una numeración del tipo 1,2 versus una numeración del tipo 1,5. La regla del sentido común, en este caso la regla UPAC, nos dice que la mínima numeración posible debe ser asignada a los sustituyentes del ciclo. Eso por una parte. Lo segundo, en este caso, que es un caso sencillo, tengo un etil y un metil. ¿Por qué partí colocando el 1 sobre el etil? Porque por orden alfabético la E va antes que la M de metil. Entonces, en casos muy sencillos, aquí la verdad es que hay bastante flexibilidad para la numeración en el caso de los sustituyentes de los ciclos, pero como norma general, cuando tenemos situaciones como esta, prima también el orden alfabético. Por eso le puse 1 al etil y no al metil. Y por lo tanto, ahora, el nombre final del compuesto sería 1 etil. Ahora sí que debemos especificar dónde están los grupos. La posición 1, el etil. 2 metil. Y por supuesto, ahora todo junto ciclo pentano. No nos deshacimos de la terminación ano propia de los alcanos y del prefijo ciclo en estos casos, porque es una estructura ciclada. Bien, consideremos ahora los siguientes problemas donde esto ya de la alfabetización no es tan evidente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un ciclohexano sustituido de la siguiente forma. Tenemos dos cadenas, una cadena de tipo, por una parte, isopropil, acá, y por otra parte, una cadena compleja. Tendríamos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cadena, entre comillas, exil, porque tiene 6 átomos de carbono, pero está ramificada. Bueno, cuando tenemos estas situaciones ya complejas, más allá del nombre, la letra, hay una regla que dice que en ramificaciones complejas se debe priorizar la mínima numeración para la cadena que a su vez esté más ramificada. Entonces, tenemos que esta cadena compleja exílica es una cadena que tiene a su vez dos ramificaciones, porque si nosotros la numeramos, la numeración sería 1, y en 1 tiene inmediatamente un metil, después sería 2, 3, en 3 también tiene otro metil, y luego 4. Entonces, la vamos a llamar como butil, pero que tiene metil en 1 y en 3. Mientras que la cadena isopropil, ya sabemos que es isopropil el nombre clásico, lo explicamos en un video anterior, pero podríamos decir, si lo consideramos como cadena, desde el punto de la conexión número 1, se conecta a través de la posición 1 al ciclo, después carbono 2, solamente tiene una ramificación, tiene un metil a su vez conectado a la posición 1. Por lo tanto, de acuerdo a esta regla, tenemos que considerar la cadena más ramificada como la cadena de mayor prioridad para numerar ahora nuestro ciclo. Entonces, la numeración final de nuestro ciclo sería 1, acá, en el inicio de esta cadena, después 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí da lo mismo si numero hacia abajo o por arriba, porque estamos justo en el punto de simetría, en las posiciones 1 y 4 de este ciclo hexano. Así que la numeración da lo mismo si nos vamos acá por abajo o por arriba, siempre va a ser 1 y 4. Bien, asignemos nombre primero antes a esta cadena. Esta cadena es una cadena de tipo butil que en la posición 1 y 3 tiene metiles. Por lo tanto, recordar esta regla de redundancia, esto sería una cadena del tipo 1,3 dimetil. Recordar, había que ser redundante, 1,3 y al mismo tiempo poner dimetil. Y ahora el nombre de la ramificación ya no es un butano, sino que es un butil. No lo olviden, no le pueden colocar butano, porque es una ramificación, entonces tiene que terminar en il. Y por otra parte, aquí abajo, si también lo nombramos como yupac, alguien podría decir, yo lo quiero nombrar simplemente como isopropil. Ok, pero lo vamos a hacer todo con yupac esta vez, entonces sería 1-metil-etil. Entonces ahí está, también termina en il. Tiene en 1 un metil, que a su vez es ramificación del etil. Ahora, por orden alfabético, habíamos explicado que los di no se consideran, los di y los tri no se consideran para la alfabetización. Por lo tanto, tendríamos, en este caso, que el di no cuenta y habría un primer empate, metil y metil. Pero después acá sigue la B de butil y acá sigue la E de etil, entonces alfabéticamente esto iría primero. Entonces, el nombre final de nuestro compuesto sería 1,3-dimetil-butil. Y aquí se nos olvidó algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el grupo 1,3-dimetil-butil? Está conectado a la posición 1 del ciclo. Entonces tenemos que colocar un 1 previamente. 1, guión, y ahora el nombre entre paréntesis de la ramificación compleja. 1,3-dimetil-butil, guión, y ahora, ¿dónde está nuestro grupo isopropil, que lo nombramos como IUPAC? Está en la posición 4, entonces sería 4, paréntesis, 1-metil-etil. Cierre paréntesis y ahora hacemos un alejamiento para que nos quede la estructura completa. 4,1-metil-etil y el nombre ciclohexano. El color rojo lo voy a escribir, va todo junto, ciclohexano. Y ahí entonces, la forma en la cual podemos nombrar esto, cuando hay ramificaciones complejas. Ahora, si alguien quería nombrar una pequeña observación, este grupo de acá abajo como isopropil, ahí la I de iso cuenta para la alfabetización como lo explicábamos en otros videos, y por lo tanto el nombre ahí sería 4-isopropil, porque iría primero, por orden alfabético, 4-isopropil, lo voy a dejar escrito aquí abajo, 4-isopropil, y después el resto, 1, 1,3-dimetilbutil, etc. Dimetilbutil ciclohexano. Y ahí entonces, dos nombres posibles para este compuesto. Lo más importante sí era tener en cuenta esta pequeña regla para poder dar la numeración 1 a la cadena que tiene el mayor número de ramificaciones posibles. En videos posteriores seguiremos viendo más ejercicios en ciclohexanos o ciclos en general más complejos que estos, inclusive. o ciclohexano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!